Bueno, vamos a tener la posibilidad de hablar con Ángel Moroni, quien es el presidente de la Asociación Civil Ciclista Capilla del Señor. Se viene una prueba, la primera y el debut para la asociación aquí en nuestro distrito, en la Exaltación de la Cruz. Va a tener 10 categorías. Contanos exactamente qué es lo que se viene, cuándo es. Bueno, el 9 de junio establecimos esa fecha porque era lo que nos arrimábamos dentro de la fecha que hay en el partido, rodeando el partido, lo que es Zárate, Campana, San Pedro. Bueno, elegimos este día pocas carreras para tirar a Capilla la primera carrera organizada por la Asociación Civil. La cual hace ya dos años que venimos luchando para tener personería jurídica. Bueno, logramos ese punto que queríamos llegar. Bueno, la prueba va a consistir en 10 categorías, que arranca con debutante, Master E, Master D, C, B, A, Elite, Elite 2, Su-23 y una prueba de damas. Y va a haber un intermedio con los pitufos que le llamamos en todos lados, que cualquier chico de la localidad chiquito que quieran los padres llevarlo, lo único que ahí conseguiremos casco para todos porque nadie tiene casco de los chiquitos, para que compitan. Es un ratito de entretenimiento para los chicos. Bueno, esto, gracias al apoyo del municipio, gracias al apoyo de unas cuantas empresas de la zona. No puedo decir todos, todos, porque no me alcanzaría la nota, pero tengo que agradecer a todos, a todos los que nos han apoyado y esperando lograr, no seguido ya junio, julio no, pero estamos ya pensando el día de la carrera, tirar la segunda fecha para agosto. O sea, queremos que de acá a diciembre al menos concretar cuatro carreras, mes por medio. Lo que pasa es que esto cuenta de mucha guita, los premios son todos en efectivo, salvo una categoría que al no estar afederada, que es debutantes, se le entregan trofeos, se cuenta con seguro de espectador, se encuentran los ciclistas, cuentan con el seguro de la federación por cualquier accidente que tengan. En sí, en sí, estamos preparándonos para que nos salga todo bien. De acá en más, dependemos también del tiempo, roguemos que ese día nos haga un lindo día, y contar con la presencia de todo el pueblo. Pediría la colaboración de los vecinos del circuito, el cual toma dos calles de Alén, dos calles de Irigoyen, unos 50 metros de la calle Pellegrini, y son unos 300 metros aproximadamente de la calle 25 de Mayo. La colaboración, si tienen animales, no dejarlos sueltos, tratar de no largar agua para que llegue a las esquinas, para no correr riesgo con caída de los ciclistas que vienen a dar un espectáculo. Esto tiene que saberse siempre que el ciclista es el único que paga para dar el espectáculo. No es que se le paga, se le paga un premio, pero son 5, pero si hay 200, son 200 que pagan para que se vean un espectáculo. Acá no se cobra la entrada, va a haber un servicio de cantina, y bueno, más de eso no podemos pedir, la colaboración de todos. La inscripción, ¿dónde la pueden realizar? Porque inclusive nosotros también con nuestro canal hermano del Salto, seguramente muchos ciclistas de Salto van a querer... Mirá, ya se han, como se llama, repartido programas, en los cuales figura mi teléfono, pero esta, la inscripción, normalmente se hace en el momento, va a estar la mesa de inscripción, porque el problema de inscribir así a destiempo, se hace muy difícil porque hay que corroborar los números de cédula de la federación, ¿viste? Para no incurrir de que un corredor corra en una categoría que no le corresponda. Se hace la revisación por computadora, ¿viste? En el momento se tira el número de la credencial y se sabe bien de qué categoría es. Pasan muchos lados que van, dicen, no, me olvidé la credencial, y si son de élite quieren correr en una categoría por ahí menor. No, no, no es muy a menudo en las categorías grandes, pero en las otras categorías ya más avanzadas de edad, suele pasar. Entonces, se dividió todo. Cada categoría tiene su premio, cada categoría corre solo, tiene sus tantos minutos, no es que el de la D va a correr con la C, no, 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 acá cada categoría corre en su lugar. Bueno, Cacho, algo más que nos quieras informar en referencia a esta... ¿Tiene nombre la primera competencia de la CICAP? La verdad que no pusimos, íbamos a poner premio, gran premio presentación, pero nos dio no sé qué, entonces dijimos, prueba ciclística organizada por la Asociación Civil, ya a partir de la otra vamos a empezar a ponerles nombre, porque queremos recordar a unos cuantos, a unos cuantos que hicieron del ciclismo, que hicieron del ciclismo gente grande, gente que hay algunos vivos, otros que ya partieron, y hay gente que se los necesitaría recordar o hacer un homenaje, porque están vivos y no hay que esperar a que se mueran. Siempre dije lo mismo, no hay que esperar a que se mueran para hacerles un homenaje, hay que hacerlos en vida. O sea, que la primera carrera es una presentación y de ahí en más empezaremos a hacer grandes premios. Tenemos la idea de hacer, en diciembre me gustaría hacer, una prueba que se hizo tres veces, cuatro veces en Capilla, que era la vuelta al partido, no se puede hacer en las rutas, porque hay muchos permisos que pedir y es una cosa que nadie lo va a ver, porque es una carrera que es muy larga, pero se podría llegar a hacer en el circuito donde se realizan los 100 kilómetros capillenses, que eso ya a partir del año que viene veremos, hablaremos con el organizador de los 100 kilómetros capillenses, si él ya no quiere seguir, la asociación se hará cargo de seguir con esa prueba. Gracias. No, gracias a ustedes.